Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel González, yo soy miembro del equipo técnico del área de turismo del Ayuntamiento de Granada y quería agradecer en primer lugar que hayáis asistido y vuestro interés por la jornada. Le paso la palabra a mi compañera Isma. Buenas, yo soy Isma, soy miembro del equipo de Mediala UGR. Ángel y yo hemos estado trabajando codo a codo para que esto saliera como está saliendo, que yo creo que bastante bien, con la colaboración de Silvia, de Elena, de Javi, de Estrella, de Esteban, de todos. Lo que vamos a hacer ahora en las siguientes dos horas es una presentación compuesta por varias micropresentaciones. En total son ocho iniciativas. Granada Ciudad del Rock no estará presente porque Nani está indispuesto. Entonces, lo que consiste son micropresentaciones de proyectos que se están llevando a cabo en la ciudad que enriquecen de alguna manera el turismo y que se alejan un poco del turismo más masivo o al que estamos acostumbrados. Son iniciativas alternativas. Sí, precisamente uno de los objetivos de estas micropresentaciones, en algunos casos, algunas de ellas, fue una iniciativa privada a través de un asociacionismo que se presentaron concretamente en el área de turismo del ayuntamiento y gracias al apoyo municipal han conseguido lanzar el proyecto. Así que yo os invito a que la escuchéis y conozcáis de primera mano cuál es el proyecto y de qué forma se pretende perpetuar el tiempo en la ciudad de Granada. Gracias. Lo que sí quiero pedir a los ponentes es que respeten los tiempos porque somos muchos. Entonces, si no se respetan, si se pisan, pues probablemente alguien se quede sin hablar. Por lo tanto, cuando son de los diez minutos, siete los queremos dejar para exposición y tres para si alguien tiene alguna pregunta. Cuando falten dos minutitos, yo enseñaré este cartel para que se vayan cortando los tiempos. Otra cosa que quería comentar es que después de esta sesión nos vamos a ir todos a Rosario Varela, a un restaurante que hay por aquí en el Realejo, para continuar la jornada con un programa de radio de Radio Lab UGR. Lo que vamos a hablar es sobre la industria musical de la ciudad. Por lo tanto, os invitamos a todos a que nos tomen unas cañitas por allí. Entonces, en primer lugar, comenzamos con la micropresentación del Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada. Ricardo Anguita, que es el director, va a hacer la micropresentación, que está basada… La Madraza, Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada, es un espacio de reflexión global en torno a la creación y el conocimiento actual. En su programación, incluye actividades relacionadas con la práctica artística, musical, escénica y cinematográfica, así como la divulgación de las humanidades, las ciencias sociales y jurídicas, las ciencias experimentales, medioambientales y astenológicas. Ricardo Anguita tiene la palabra. Buenas tardes. Soy Ricardo Anguita, director de la Madraza, Centro de Cultura Contemporánea. Lo primero que quiero es felicitar a Medial Barco PR con esta iniciativa de turismo y cultura en Granada, promovido por la universidad y el ayuntamiento. Esteban me invitó a que estuviera presente en esta serie de intervenciones, de mis nuevas intervenciones, para hablar, entiendo, de un espacio de referencia cultural en la universidad y en la ciudad de Granada y que también con una clara dimensión por su ubicación, por ser un elemento patrimonial. Es decir, en el orden de la ciudad de Granada, el patrimonio cultural, como es la madraza, ¿no? Y con una serie de intervenciones de la ciudad de Granada y de la calle. El Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada se inició en el año... Se creó en el año 2008, en el año 2008, y estamos en los próximos años a cumplir diez años, y se creó dentro de la cultura de la institución universitaria, entendiendo esta como la programación cultural que la universidad oferta a la propia comunidad universitaria, pero también con una clara dimensión, una clara proyección hacia la sociedad. Y en su primera estructura, la tenéis aquí reflejada, hasta el año 2015, el Centro de Cultura Contemporánea trataba aspectos dedicados a las exposiciones, un área de exposiciones, a la música, a la Cátedra Manuel de Zaya, Cine Club Universitario, que es un cine club de larga tradición en Granada, se remonta, ahora vamos a cumplir el 65 aniversario, su creación fue en el año 1953, y en la colección de arte contemporáneo. O sea, se integraba dentro de este nuevo Centro de Cultura Contemporánea diversas áreas que habían sido constituidas antes, en relación con la creación artística, en el campo de las artes, musicales, visuales y también cinematográficas, además de esa colección, con el objeto de crear una institución nueva de referencia dentro de la programación cultural. Crea un modelo de referencia que resultó tan exitoso durante los dos mandatos del anterior equipo de gobierno, que cuando se produce la constitución del actual equipo de gobierno, que preside la rectora Cilar Aranda, la propuesta es que el Centro de Cultura Contemporánea se convierta en aglutinador de toda la serie de áreas diversas, catedras, aulas, seminarios, que venían funcionando en extensión universitaria, también a través de un antiguo secretario, ahora desaparecido de extensión universitaria. Sumamos a lo que ya teníamos hasta el año 2015 dentro de los granigrama de la madraza, y que hemos referido estas otras, que eran áreas de conocimiento, catedral de literatura, como la Federico García Lorca, de historia, Antonio Domingo Artí, de estudios semíticos, Emilio García Rómez, otros de ciencias experimentales, además de estadounidenses, el seminario de estudios latinoamericanos, y asiático, toda una serie de estructuras a las que la votinamos dentro de la estructura de la madraza, más otras cátedras que creamos, otras que buscábamos con ellas también tener una clara dimensión de reflexión y debate dentro de las sociedades ganadas. Creamos una cátedra de patrimonio, una cátedra de arquitectura y urbanismo, una cátedra de salud, que fue el año 2015, y más recientemente, por ejemplo, también una aula de literatura. Al final, la estructura de la madraza es una estructura, si tenéis imágenes de la madraza, por todos conocidos como BIC, fundada por Jesús I en 1949, como centro de estudios islámicos superiores, y después fue ser, durante tres siglos y medio, del cabildo de la ciudad de Granada, del ayuntamiento de Granada. Y desde los años 70 ya está vinculada a la extensión universitaria, ya que es la extensión universitaria, está localizada en la calle Ciccio, todo junto al conjunto catedralicio, a la capilla real, en un espacio conocido por todos vosotros. Y a partir de ahí, buscamos un modelo de integración de estas áreas, un modelo que yo creo que hoy, por su estructura, es muy singular dentro de la extensión universitaria española, incluso como centro de cultura contemporánea, no conozco ninguno que haya desarrollado una estructura tan ambiciosa como la que nosotros proponemos. Aquí tenéis todo el organigrama, que se compone de ocho áreas, desde área de artes visuales, área de música, donde elevada la catedrala Manuel de Zaya está integrada la orquesta de la universidad, el fondo de la universidad, un grupo de estudios flamencos también, área de cine audiovisual, el cine club universitaria y aula de cine, arte escénica, donde está el aula de arte escénica, un grupo refundado también de tradición, como es el grupo de teatro, pero ahora el grupo de teatro y danza, un área de humanidades, con algunas de las cátedras que he referido, un área de patrimonio ciudad, con estas nuevas cátedras de patrimonio y arquitectura y urbanismo, un área de ciencias sociales y jurídicas, donde hay dos cátedras de ciencias jurídicas, de derecho y un área de educación y sociedad, y finalmente las ciencias experimentales y de la salud, presenta a través del aula Emilio Herrera, el seminario de medio ambiente y calidad de vida, y la cátedra José Saramago. La estructura es muy singular, cada una de estas cátedras, aulas, seminarios, tiene un responsable académico, que es un profesor de la universidad, que es responsable de la programación, y responsabilidad es coordinar a la dirección del centro y coordinar todas las actividades que realizamos. Todas las actividades que, para que hagáis una idea de la dimensión de lo que venimos realizando, la verdad es que el proyecto cada vez va a más, y en estos dos años, ahora acabo de terminar la memoria de gestión 2017, y hemos realizado más de 450 actividades culturales en este curso. El otro día apareció una entrevista en el Ideal, preguntándome por cuántos números de actividades, no le digo a cito de la memoria de gestión 2017, porque todavía no la tenía elaborada, le dije la del curso pasado, que era algo menor, y el periodista recogió la noticia, porque a mí me preguntó, yo decía, no sé cuánto se pone dentro de la ciudad de Granada, sé que somos centros de experiencia cultural en programación, no de cantidad, por calidad, por diversidad de espacios, que ahora rápidamente os voy a mostrar, él dijo que un 40% de la agenda cultural de Granada se realiza a través de la Madraza, de la Madraza Centro de Cultura Contemporánea. 85.000 espectadores han pasado a lo largo de este último año, 2017, y ahí tenéis algunos datos, ¿no?, de actividades desarrolladas. No solamente en la Madraza, como veis en la Madraza se desarrolla aproximadamente la mitad de nuestras actividades, pero os voy a mostrar rápidamente también algunos otros espacios universitarios que son gestionados por el Centro de Cultura Contemporánea. Tenéis rato ahí de exposiciones, 14 exposiciones, 61 conciertos, entre otras actividades desarrolladas en este año. La estructura de este organigrama lo que nos permite también es funcionar el equipo de una manera muy interesante. Ahora, por ejemplo, estamos con un ciclo de tercer centenario de la Fundación de la Masolería y estamos desarrollando 11 actividades, por ejemplo, a través de las diversas áreas, de conciertos, de cines, de ciclos de conferencias diversos. Y así, por ejemplo, aquí tengo este como referencia de lo que puede ser una programación interdisciplinar enfocada desde diversas áreas de conocimiento. Como veis, estas áreas están más vinculadas a la relación artística, pero también en una base sólida científica, y otras desde la divulgación científica. Hemos hecho un esfuerzo muy notable también por mejorar las estrategias de imagen corporativa, por ejemplo, algo que yo ambicionaba, como era la creación de una página propia, específica, que antes tenía que estar en la página de la universidad, que era una página que permitía muy poca articulación, como un centro de cultura contemporánea. Eso fue una de las primeras iniciativas que desarrollamos, como las redes sociales. Tenemos una lista de distribución de Vigo de la Madra, que se acerca a las 5.000 personas en la ciudad de Granada. La verdad es que nuestro mayor problema es la asistencia del público, como lo pusieron la semana pasada, con la conferencia de Miguel García Montero, de Ian Wilson, por ejemplo, donde la Madra, pues las salas son de 90, 80 de capacidad, y muchas veces nos vemos, pues, insuficiente de espacio en cuanto a su aforo, ¿no? Porque es algo que llevamos de una manera muy estricta. Estamos ahora cambiando la sinelítica, porque para que la Madra se vea más como un espacio cultural, además de lo que es, que es un bien patrimonial esencial de la ciudad de Granada, pero que desde el propio zaguán de entrada, a través de esta batalla informativa, esto hemos instalado hace cuatro días, el fin de semana pasada, ¿no? Y estamos haciendo este cambio de imagen. Los espacios de la Madra, si los conocéis, son la sala de exposiciones, por ejemplo, muy vinculada a artistas de referencia, ahora estamos poniendo Pilar a la Racine, por ejemplo, Jesús Leda hablaba de la exposición del curso pasado, por ejemplo, de Miquel Leal y de Harris, ¿no? Artistas de referencia en el Paragama Nacional, pero también apostamos muy claramente por el arte emergente. Esta exposición lo inauguramos la semana pasada, que es un premio Alhambra de arte emergente, ¿no?, de cervezas Alhambra. Paso a algunas imágenes rápidamente, programa didáctico, el Salón de Caballeros 24, es el espacio patrimonial de referencia en cuanto a sala de conferencias, fue la antigua sala del Cabildo de la ciudad de Granada, desde 1501 hasta 1858, y el traslado ya a la Plaza del Carmen, el gabinete de teatro, tenemos tres salas, ¿no?, la sala del mural, pero nuestras actividades se extienden más allá de ahí, pues son actividades, pues, todas las más recientes. Este ciclo de memoria de Lorca fue la semana pasada, o este, en un momento, tengo que estar en la madrastra, porque inauguramos esta tarde este ciclo de Cantahoras, con Rocío Márquez, mañana Camilinares, y el jueves Estrella Morena. Y para finalizar, mostraros muy rápidamente algunos de nuestros espacios, el Cuchero de la Citarrear, como espacio expositivo, también de conciertos, un espacio que cada vez tiene una referencia, un espacio cultural, la antigua Facultad de Encina, ya todos lo conocemos como espacio quinto centenario, gestionamos la sala máxima, la hemos convertido en la sede del cine club universitario, en enero lo generamos, se ha criticado el número de asistencia que el cine club universitario, desde que no nos han dado este espacio, hemos generado ahí un espacio, una sala que creéis que es un caso clásico, o sea, en el que se construyó edificio, y, bueno, creo que conoceréis mucho la programación del cine club universitario, funciona también como sala de conciertos, y después, por último, en otros espacios, la Facultad de Filosofía y Letras, un otro de un lado de actos escénicas, aquí hacemos un encuentro internacional, nacionales de teatro universitario, que este año será en el mes de marzo, y el paradiso del PTS, en la sala de exposiciones, que está en el edificio, en el Servicios Generales, que es un edificio de gran interés, de cruz y optí, y en el que, en un foro muy amplio, más amplio de la Universidad de Granada, con 200 espectadores, y como hemos empezado a probarlo, desde el año pasado, en un espacio que nos da respeto, por su acuero, pero sobre todo su ubicación, porque nos había producido el actual lado hospitalario, y el primer concepto de la sorpresa, es que 200 personas no pudieron entrar, porque, normalmente, porque estamos en la zona, en un concierto de la Universidad, sino que, lamentablemente, uno público no puede entrar, porque, es un espacio, que ahora estoy con proyectos, y con todas las cuestiones técnicas, queremos hacer una especie de segunda serie, de cine y club universitario, también, y por último, una sala muy interesante, también de exposiciones, que invito a visitar, a dar una exposición, de arte andaluz, de artistas andaluces, emergentes, también, y otros consolidados, que está en el mismo edificio de servicios generales, en esta sala del PTS, que es también interés, como veis, tenemos una red de espacio, muy amplia, que nos permite desarrollar, esta universidad, esta actividad, que es este tema de la Universidad. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.